Hermana Tierra Después, cada hoja un pálpito Que va vibrando al unísono en los dos Tú y yo, hermana Tierra, qué paz me das Con tu desierto y tu glaciar Así, siento en el espíritu De ti, ese infinito anhelo Y tú, ya sabes que tus bosques son mi vida al respirar Y ya no son terrestres las señales que me das Que me das Así, yo me perderé Por la armonía celeste Desde éxtasis Oh, 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 oh Oh, oh, oh Así, en polvo me convertiré Y en ráfagas de viento me dispersaré Ya sabes que tus bosques son mi vida al respirar Y ya no son terrestres las señales que me das